La verdadera historia del sapo Aquí está la verdadera historia del sapo que llegó a Buenos Aires. Miró con ojos de sapo, olió con nariz de sapo, tocó las suavidades y asperezas con patas de sapo y se volvió a sus pagos. Pero antes le sacó la lengua a la ciudad. Cuando llegó al monte, contó todo lo que sabía. Don sapo, a los pichones de la gente de Buenos Aires, ¿les gustan los cuentos? Preguntó el piojo. Muchísimo, contestó el sapo. ¿Usted no aprendió ninguno? Uf, un montón. Don sapo, cuéntenos alguno, pidió la corzuela. Les voy a contar uno que pasa en un bosque. Resulta que había una niña que se llamaba Caperucita Roja y que iba por el medio del bosque a visitar a su abuelita. Iba con una canasta llena de empanadas que le había dado su mamá. Uy, se me hace agua la boca, dijo el yaguareté. ¿Usted también piensa en esas empanadas? Preguntó el monito. No, se relamió el yaguareté. Pienso en esa niñita tan tiernita. No interrumpan, dijo el sapo y poniendo voz de asustar, continuó. Cuando Caperucita estaba en medio del bosque, se le apareció un enorme lobo hambriento. Pobre, dijo el zorro. Sí, pobre Caperucita, dijo la pulga. No, aclaró el zorro. Yo digo, pobre el lobo con tanta hambre. Sigue contando, don sapo. Entonces el lobo le dijo, querida Caperucita, ¿te gustaría jugar una carrera? Cómo no, dijo Caperucita, me encantan las carreras. Entonces yo me voy por este camino y tú te vas por el otro. Cada uno se fue por su camino hacia la casa de la abuela. El lobo salió corriendo y Caperucita, lo más tranquila, se puso a juntar flores. El asunto es que el lobo llegó primero, entró a la casa y se comió a la vieja. Pobre, dijo la corzuela. Sí, pobre, dijo el zorro. Qué hambre tendría para comerse a una vieja. ¿Cómo sigue la historia, don sapo? Ahí se quedó el lobo, continuó el sapo, haciendo la digestión y esperando. Caperucita juntó un ramo grande de flores, de todos colores, y siguió hasta la casa de la abuela. No, don sapo, aclaró el zorro. A la casa de la abuela, no. Ahora es la casa del lobo, que se la ganó bien ganada. Mire que tener que comerse a la vieja para conseguir casa. Bueno, la cuestión es que cuando Caperucita llegó, el lobo la estaba esperando en la cama, disfrazado de abuelita. ¿Y qué pasó? Cuando entró, el lobo ya tenía hambre otra vez, y se la tragó de un solo bocado. Pobre Caperucita, dijo la paloma. No, pobre lobo, el hambre que tendría para comer tan apurado, opinó el zorro. Y después, don sapo, nada, ahí terminó la historia. ¿Y esos cuentos les cuentan a los pichones de la gente? ¿No son un poco crueles? Sí, don sapo, dijo el piojo. No se puede andar jugando con el hambre de un pobre animal. Bueno, ustedes me pidieron que les cuente. No me culpen si les parece cruel. No lo culpamos, don sapo. A nosotros nos interesa conocer esas cosas. Otro día le vamos a pedir otro cuento de esos. Cuando quieran, dijo don sapo, y se fue a los saltos.